Música Cansados de tanta mierda cogimos un micrófono Vamos a hacer un maquetón, venga vamos payaso Y la fuga de gas que te deja sin respirar Le pusimos no lo quieren ver sin nada que ocultar No lo quieren ver porque solo ven lo superficial No se dejen engañar por estilo pasajeros De moda con new era naveada Y pantalones un poco más ancho de la talla que llevas normalmente No sonamos diferentes, sonamos a rap y punto Por eso representamos las gilas y no tú Bringado de mierda no me cuentes más historias que de la calle no eres Anda todo el mundo trabado con las mujeres Cantándole siempre versos bonitos Pero chico no te dejes engañar que no te comes un rosco Joder putos niñatos los detesto Incerto, otro temazo en tu aro, men Guárdate tu ayuda, no estamos desesperados Que no quepa duda, la piel nos dejamos Creen que el rap es pop, pero están equivocados Esto nos revienta, estamos ya más que cansados Guárdate tu ayuda, no estamos desesperados Que no pongan dudas porque nunca ha escuchado Con el corazón y solo nos ha criticado Esto nos revienta, estamos ya más que cansados Son las seis de la mañana y todavía escribiendo Joder, vaya suerte que tienen algunos De suerte nada, yo he currado como un burro Hasta que Zapatero nos jodió a todo y nos dejó sin curro No me aburro, prefiero perder el tiempo haciendo rap Que estar botado todo el día en la calle fumando porro Quieres que actúe en tu local, te lo llene y sin pagarme un duro Frente infame no pone el culo Se creen que le están haciendo un favor a los raperos isleños, men No te dejes engañar y que le estén a chupasangre Aprovechados miserables que solamente a tu costa Quieren llevarse billetes Paso de la fama y no pretendo que te gusten todas mis canciones Hay retenciones de emociones y la rabia crece Cuando no se da lo que merece a cada uno Otros se quejan, no luchan, por eso damos vuelo Guárdate tu ayuda, no estamos desesperados Que no quepa duda, la piel nos dejamos Creen que el rap es pop pero están equivocados Esto nos revienta, estamos ya más que cansados Cuando te nos ayuda no estamos desesperados Que no pongan dudas porque nunca he escuchado Con el corazón y solo nos ha criticado Esto nos revienta, estamos ya más que cansados Solo estamos pidiendo lo que a todos corresponde Allá afuera paso frío mientras tú vives en algodones Entre canciones yo me quito la vida Pero vuelvo a renacer pa' dar lo que merecían Merecían temas todos ellos con el corazón Y no tus canciones de amor pa' chiquillas reprimidas Sin cabida buscan la salida y en un suspiro se va la vida Cansado de raperos de un día Todiamos tanto como el camello a la policía ¿Quién diría que estos cabrones ya sonarían en tu barrio? Sin tener un puto duro no Buscamos la vida sin un futuro claro Son como disparos en tus sienes Son políticos y bancos los que te quitan tus bienes Tú dime quiénes vienen a por todas Es el Jeffrey quien se caga en tu moda Guárdate tu ayuda, no estamos desesperados Que no quepa dudas a la que nos dejamos Creen que el rap es pop, pero están equivocados Esto nos revienta, estamos ya más que cansados Guárdate tu ayuda, no estamos desesperados Que no pongas dudas porque nunca la has escuchado Con el corazón y solo nos ha criticado Esto nos revienta, estamos ya más que cansados